La Escolopendra más grande del mundo, en la foto, es la Escolopendra gigante del Amazonas, Escolopendra gigantea, con 30 cm de longitud, que vive en el continente sudamericano y en América Central. Sin embargo, las especies no tropicales son más pequeñas y no superan, normalmente los 15 cm de largo.